Hola a todos, bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Juan Pablo Suárez, soy el VP de Performance Advertising para Latinoamérica en Teach. Y el día de hoy estaremos hablando de cómo la inteligencia artificial revoluciona el marketing digital y sobre todo cómo está apoyando al retail y al e-commerce. Estaremos hablando hoy sobre la inteligencia artificial, cómo aprovecharla dentro de todas las acciones a nivel de marketing digital, a nivel de publicidad. Y al final les quiero dejar unas recomendaciones de lo que se debe considerar a la hora de hacer campañas de marketing, de publicidad y cómo generar de una manera más eficiente visitas de usuarios o tráfico de calidad. Y sobre todo al final lo que nos interesa a nosotros, conversiones. Empecemos por la evolución de la tecnología. Hoy por hoy, digamos, las avances que se tienen a nivel de tecnología, no solamente de la parte técnica, la parte de herramientas, la parte de construcción de ecosistemas de tecnología enfocados a soluciones de retail, soluciones de publicidad, soluciones de comunicación. Sino todo lo que el entorno que significa una solución de tecnología. Entonces, cuando hablamos a nivel de e-commerce, hablamos a nivel de transacciones, obviamente hoy por hoy ya tenemos mucha más facilidad en cómo conectar con compradores, cómo llevarles ese mensaje, poner un producto en frente a los usuarios a través de páginas web, a través de internet, a través de aplicaciones. Eso hoy por hoy facilita la interacción, facilita la experiencia de los usuarios a la hora de hacer compra. También la tecnología nos ha llevado a cómo es esa distribución del producto. Ya vemos cómo un Amazon está usando drones, está usando carros para entregar, para entregar o pequeños robots que nos ayudan a entregar en la parte de logística, en la parte de inventario, cómo esta tecnología nos ayuda a administrar a nivel de productos, a nivel de entrega, cómo, digamos, podemos hacer un seguimiento a un producto desde que el usuario ingresa su tarjeta de crédito, hace la transacción hasta que es entregado en la casa. Entonces, todo este desarrollo de tecnología nos ha ayudado a hoy por hoy tener más herramientas. Y toda esta tecnología también tiene detrás lo que es la inteligencia artificial. Y ya lo que hemos visto, este gran lanzamiento o gran ruido que estamos teniendo con chat GPT o GPT, y es cómo de la nada unas máquinas nos empiezan a dar soluciones. Si no lo han usado, los invito a que interactúen. Es bastante interesante. Con cierta información que uno pone en el sistema, la máquina o la inteligencia artificial comienza a generar información de lo que estamos buscando y nos ayuda a entregar, digamos, o encontrar información para tomar decisiones. Ya todo el tema de qué tan creíble o qué tan válida la información, eso lo podemos dejar para otra conversación. Pero aquí es un poco como entender cómo todo esto que está surgiendo, cómo todas estas herramientas, qué es lo que existe sobre la mesa y cómo nos podemos beneficiar de estas tecnologías y sobre todo la inteligencia artificial. Aquí es que, antes de entrar en el tema de cómo aplicarlo para la parte de marketing digital, entendamos qué es la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial es una combinación de algoritmos que nos ayuda o genera más velocidad o nos da la capacidad de procesar información de una manera más rápida, como si fuera humanos haciéndolo. Entonces, eso es lo que busca la inteligencia artificial. Son procesos que los humanos realmente hacemos, pero de una manera a escala y con velocidad. Cuando hablamos combinación de algoritmos, un algoritmo es una serie de pasos que se le da a un programa de tecnología o un sistema con el fin de resolver un problema o lograr una tarea. Entonces, por eso muchas veces dentro del lado de digital, de publicidad, hablamos del algoritmo, el algoritmo de TikTok, el algoritmo de Facebook, el algoritmo de Tits. Y es un desarrollo tecnológico que nos ayuda a resolver un problema o lograr una tarea. Dependiendo de cuál es el objetivo que estemos buscando, cuál es hacia dónde queremos llegar, ahí es donde se entra el uno o el otro. Entonces, dentro del marketing digital, que es lo que queremos hablar hoy, es cómo aprovechamos esta inteligencia artificial. ¿Qué es lo que podemos hacer con esta inteligencia artificial? Entonces, aquí les voy a dar tres pilares sobre dónde podemos aprovechar la tecnología de la inteligencia artificial para acciones de marketing. Entonces, lo primero es a nivel de audiencias. ¿Cómo puedo identificar mis posibles compradores? ¿Cómo puedo llegarle a la mayor cantidad de gente que sea relevante para mi producto o mi servicio? ¿Cómo es la estacionalidad? Esos usuarios que voy descubriendo, que voy encontrando, cuándo va a ser el mejor momento para impactarlos de acuerdo a lo que esté buscando o lo que les quiera ofrecer. Y luego, la escala. ¿Cómo hago para escalar mi negocio? ¿Cómo hago para escalar mis ventas de una manera eficiente? Entonces, cuando hablamos de audiencias, la inteligencia artificial nos ayuda a, por ejemplo, procesar cientos de datos en tiempo real. Desde el lado de TITS, nosotros estamos impactando a 1.9 billones de usuarios mensuales. Y en tiempo real, estamos analizando cientos y cientos y cientos de contenidos editoriales con los cuales trabajamos que nos ayuda a encontrar diferentes segmentos de audiencia. Entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona la inteligencia artificial en este caso? Un usuario ingresa a un sitio de noticias y comienza a leer. La tecnología nos va a identificar que ese usuario, el 98, 23, 108, no sabemos del nombre, no sabemos la categoría, no sabemos el género, solo sabemos que ese usuario tiene un ID, lee noticias de finanzas y de nuevos negocios o de startups. Ese es el interés que está teniendo ese usuario en ese momento. Pero ese usuario no solamente está navegando por noticias de finanzas y startups, sino también está con noticias enfocadas a tecnología, a dispositivos móviles, tiene interés en compras, tiene interés a nivel de online, tiene interés en noticias que están más dados hacia la mujer, están en interés de salud, de ejercicio. Entonces, basado en esta información, que es cómo es el comportamiento de este usuario, cómo está interactuando con los contenidos que está leyendo, la inteligencia artificial nos ayuda a categorizar a este usuario. No solamente el usuario que estamos analizando, sino también cómo ese perfil de ese usuario tiene perfiles similares hacia lo que está buscando. Y ahí es donde cuando comenzamos a ver de qué manera podemos llegarle a las personas más indicadas, es que las tecnologías nos van a ayudar. Entonces, la tecnología dice, ok, el perfil que ya tengo identificado, qué otros perfiles tienen comportamientos similares, cuáles son los que más intereses tienen, y nos comienza a ayudar a agrupar esas audiencias para no tener que impactar a todos los usuarios, sino solamente a los usuarios que nos interesan. Entonces, de esa manera comienza a generar clústeres de audiencia basado en comportamientos previos que la tecnología está analizando. Y esta, al agrupar estos usuarios, entonces ya comenzamos a empezar a identificar, comenzar a ver cómo es el comportamiento de cada uno. Entonces, por ejemplo, la tecnología, la inteligencia artificial de TITS, asigna un número a este clúster. Estos tres usuarios que tienen un perfil similar de comportamiento, tienen un interés de contenido muy similar, lo va a agrupar como el clúster 42. Luego, ¿qué hace la tecnología? Con ese clúster 42, comienza a entregarle publicidad, no solamente al clúster 42, sino a los diferentes clústers que armó de acuerdo a lo que está generando. Y empieza a analizar el comportamiento y los resultados de esos clústers. Entonces, muchas veces uno dice, bueno, yo le quiero llegar a mi comprador que yo estoy identificado como estas características, o quiero solamente enfocarme en este grupo objetivo. Aquí la recomendación es, entre más alcance se tenga, mayor la posibilidad de aprendizaje y, por otro lado, apoyarse en tecnologías que realmente tienen la capacidad de hacer estos análisis. ¿Por qué? Porque una vez la tecnología comienza a hacer el análisis de los diferentes grupos de audiencia, va a descubrir que, por ejemplo, en la primera ronda, los CPAs de los diferentes clústers empieza a ver que, de todos estos, el C42 es el más eficiente, porque está alcanzando un CPA de 9. La misma tecnología entiende que el objetivo es un costo de conversión menor o un retorno de publicidad más alto. Ahí es donde empieza a darle más peso al clúster que mejor está convirtiendo. Entonces, empieza ya la eficiencia en cuanto a entrega de publicidad, en cuanto a generación de conversiones y redistribuye el peso que le está dando a las audiencias. Cada grupo, cada clúster puede estar cumpliendo diferentes objetivos en cuanto a descubrimiento de productos, en cuanto a búsqueda de productos, en cuanto a transacciones. A nosotros, a nivel de e-commerce, que nos interesa mucho el tema de transacción, el tema de conversión, obviamente le vamos a apuntar hacia un CPA. Entonces, al darle mayor peso, mayor distribución en cuanto a exposición, aquí los colores están hablando de exposición, vemos que los usuarios que más se están convirtiendo son los que más exposición de producto de publicidad están revisando y están generando mayores conversiones. Entonces, de esa manera es que logramos generar eficiencias o reducir los costos de conversión. Esto pasa en tiempo real y son millones y millones de personas, como les decía, a nivel de TIT, tenemos un alcance de 1.9 billones a nivel global. O estamos analizando cientos y cientos de contenidos para poder llegar a estas decisiones. Entonces, si tuviéramos un equipo de marketing, no sé, de 5, 10, 15, 20 personas, todos los días entrando a ver qué es lo que está sucediendo con los análisis, tomando notas, recibiendo reportes, se vuelve muy difícil un trabajo. Entonces, por eso es que la inteligencia artificial, las tecnologías para la identificación de las audiencias se vuelven muy relevantes. Luego, una vez tenemos identificados o nos podemos apoyar en diferentes ejercicios, es cuándo es el mejor momento para impactar a estos usuarios. ¿Cuándo realmente podemos ser relevante o cuándo nos van a generar una conversión? Y ahí es donde también luego aprovechamos la inteligencia artificial. ¿De qué manera la aprovechamos? Al nosotros tener la capacidad de identificar qué es lo que están generando los usuarios, podemos ya buscar momentos relevantes para la audiencia. Entonces, por ejemplo, cuándo hay mayor contenido disponible sobre el hot sale. Noticias, preparación, no sé, las nuevas reglas o el tema de quejas. Todo esto que empieza a tener un cubrimiento, obviamente vemos que la mayor cantidad de views de contenido se generaron durante los días del hot sale del año pasado. Pero acá hay algo interesante que es donde ya uno comienza a aprovechar la tecnología para comenzar a descubrir otro tipo de acciones. Y vemos que dos semanas antes del evento comienza a haber cubrimiento. Ya las personas, como conocen, que vieron un hot sale, comienzan a leer, comienzan a investigar, comienzan a enterarse de lo que va a haber en el hot sale. Y ahí es donde podemos comenzar a aprovechar comunicación o acciones de marketing previas a ese evento. O sea, no solamente esperar los días del hot sale, sino desde antes comenzar a preparar a los usuarios. Y este es un comportamiento que no solamente es hot sale, pasa a nivel del buen fin. Con la diferencia que el buen fin comienza un mes antes, comienza días antes, como ven, a tener más noticias, más información sobre lo que está sucediendo. Estos ejemplos solamente es hot sale del buen fin por la relevancia del evento en el que estamos, pero aquí uno tiene la capacidad de investigar a nivel o de ver el comportamiento a nivel de producto, a nivel de situación, por ejemplo, pagos con tarjeta, a nivel de electrodomésticos, moda, ciertos keywords que a uno le interesa para ver cuándo es más relevante y de esa manera comenzar a tomar decisiones. Entonces, no solamente puntuales, efectos puntuales, si uno ya puede ver un panorama más amplio y es gracias a los puntos de data que está recibido la inteligencia artificial que nos ayuda a generar esta información. Entonces aquí, como hablamos al principio de que es inteligencia artificial, es la capacidad de generar procesos de una manera automatizada. Cuando ya analizamos los dos escenarios de hot sale y buen fin, vemos que buen fin es mucho, tiene mucho mayor cubrimiento o tiene un más popular que un hot sale. Y aquí ya nos ayuda, si yo tengo al año dónde voy a enfocar mis esfuerzos, el buen fin tiene mayor cubrimiento, es más relevante para mí o yo quiero que el hot sale sea mi fecha, mi época bandera y esto es lo que nos ayuda en marketing digital a aprovechar todas las herramientas que tenemos. Entonces ya viendo un escenario de dónde nos conviene más el hacer un esfuerzo, hacer campañas, hacer promociones, ahí es donde aprovechamos toda la data, toda la información que estamos recibiendo. Entonces de esta manera uno con las audiencias que te identificaba, con las audiencias que está entregando, cuándo es de la mejor manera para impactarlo y aquí nos ayuda a estos reportes. Luego, el tema contextual es muy relevante a nivel de publicidad digital y también es, ok, cómo logro, de qué manera logro obtener toda esta información para tomar mis decisiones. Aquí vemos que la parte, digamos, enfocada a hot sale y la buen fin, las noticias más relevantes o los contenidos donde más información aparece sobre estos dos eventos es a nivel de negocios por industrias, teniendo en cuenta que cuáles son las verticales que más venden, pero también aparece temas como el Día de las Madres, aparece el tema de retail, aparece, por ejemplo, la moda a nivel de mujeres, aparece Black Friday y el Cyber Monday. Entonces, de esta manera uno comienza a entender cuáles son los contextos más relevantes en donde yo debería comenzar a aparecer enfocado o durante las fechas de estos eventos y por qué es importante la parte contextual. Un estudio de la IAS, de una tecnología que existe para verificación de anuncios, hablaba que el 89% de los consumidores son más probables que recuerde un anuncio cuando tiene una relevancia contextual. Entonces, si están leyendo algo sobre Hot Sale, sobre e-commerce y aparece una promoción de e-commerce, va a tener una mayor recordación en ese sentido. El 88% de los consumidores dice que el anuncio está relacionado al entorno, ¿no? Entonces, si estamos hablando de viajes, si estamos hablando de moda y tenemos ahí la publicidad, va a ser mucho más impactante para el usuario. Y luego, el 71% de los consumidores le da confianza cuando el contenido tiene alguna responsabilidad de acuerdo a lo que se está manejando. Entonces, aquí esto lo que nos ayuda es como una navegación, ¿no? Nos da un panorama de cómo navegar la audiencia digital, cómo navegar el contenido relevante, en qué momentos del día impactar a los usuarios o con cuánta anticipación comenzar a comunicar esfuerzos de hot sale, esfuerzos de lo que va a venir o de nuevos productos, de lanzamientos. Esto es lo que nos ayuda a la hora de tomar decisiones a nivel de marketing digital. Y luego viene el tema de escala, ¿no? Que hablábamos. Entonces, ok, ¿cómo con mi audiencia, con mi relevancia contextual puedo generar más escala? Más escala a nivel de conversiones, a nivel de impactos. Y aquí, si bien tenemos el gran cantidad de oportunidad a nivel digital de impactar a los usuarios con contenido a nivel de redes sociales, es cómo lo volvemos más eficiente. Entonces, lo primero es tener en cuenta cuál es mi universo de conversión. Cuando pensamos en los usuarios que ya tenemos cautivos, ¿cierto? Los que ya tienen una cuenta registrada o los que son compradores constantes, vemos que todos estos usuarios, la tasa de conversión, el 75% de los usuarios que ya conocemos o que son constantes, es un 75%. a la hora de escalar estos usuarios, a la hora de buscar nuevos usuarios o de aumentar la base, lo que va a suceder es que esa tasa de conversión va disminuyendo. ¿Por qué? Porque los usuarios son o llegan por primera vez o no tenían una intención de compra clara o están teniendo una consideración. Obviamente, este aumento de audiencia o de nuevos usuarios va amarrado de una inversión. Entonces, uno va invirtiendo más, va aumentando el alcance, va llegando a un universo mayor, va adicionando nuevas estrategias o plataformas de tecnología para impactar a los usuarios y de esa manera logra escalar. Entonces, es importante que, por ejemplo, al invertir 16 mil pesos al día, tengo que llegar a una inversión 500 mil pesos mensuales aproximadamente, vamos a poder abarcar mayor cantidad del universo digital, pero la tasa de conversión va a disminuir por la misma razón que el usuario es nuevo o el usuario no está ya en la decisión de compra sino está en esa parte de exploración y esto es importante para tenerlo en cuenta ¿por qué? Porque a la hora de momentos como un wholesale, por ejemplo, es cómo voy a manejar mis estrategias de comunicación y estrategias de marketing porque al entre más grande sea el volumen más difícil va a ser mantener un CPA determinado y lo vemos en este ejercicio. Hoy por hoy, por ejemplo, yo invierto normalmente 100 mil pesos al mes, genero mil conversiones, mi CPA es de 100. Luego, aumento mi presupuesto a 500 mil pesos, genero 1800 conversiones, por lo que hablábamos que tenemos mayor volumen, mi CPA se va a aumentar. ¿Qué pasa? Cuando se vienen estos momentos de wholesale, de buen fin, de cyber, de navidad, queremos aprovechar los momentos de compra e invertir más plata. Invertir más plata no significa mayor cantidad de conversiones porque ya llegamos a un límite del universo. Ahí lo que va a pasar es que el CPA va a estar dos o tres veces más de lo que estamos buscando. Pero eso no es malo, eso no es malo porque son 800 conversiones de un universo que antes no teníamos. O sea, son ventas incrementales que estamos teniendo. Pero aquí lo importante es que a la hora de comparar tecnologías o la eficiencia entre tecnologías o cuáles son las tecnologías que mejor me están funcionando es no compararlo contra mi CPA de 100 que es el más eficiente el que mantengo todo el día sino es compararlo contra el CPA de 500 o el CPA al máximo posible o el máximo que estoy llegando todas las tecnologías las tengo que combinar contra eso porque esas son audiencias nuevas, esas son audiencias que antes no tenían impactadas, son audiencias que no son mis compradores constantes, no son audiencias que son ya mis usuarios registrados, son audiencias que antes no tenían que están generando un interés que están generando una conversión. Entonces de esta manera nos ayuda a encontrar el balance realmente y de poder comparar diferentes tecnologías para saber cuáles son las que me están ayudando a esa incrementalidad. Entonces esa inversión adicional la recomendación es no solamente enfocarse en las tecnologías que ya nos están ayudando sino cómo encontrar y ampliar ese universo al cual estamos llegando. Ya para terminar les quiero dejar estas recomendaciones. Lo primero es trabajen con compañías que hoy por hoy tienen su disposición inteligencia artificial y el machine learning. El machine learning es el aprendizaje que la inteligencia artificial está teniendo sobre resultados. Es como que el aprendizaje automático de estas mismas tecnologías que a veces se confunden los términos. Entonces busquen tecnologías o compañías que les pueden ofrecer esta capacidad de procesamiento de datos de información para optimizar los resultados. Entre más puntos de datos se puedan ser suministrados mejor van a ser las predicciones que hagan los algoritmos y mejoren los resultados. ¿Qué significa esto? Por ejemplo implementar un pixel. El pixel lo que ayuda a las diferentes tecnologías es captar esta información. No sé por ejemplo usar emails usar bases de datos usar información. Entre más capacidad más puntos de datos se puedan recolectar o analizar la información mejor van a ser los resultados. Luego como veíamos antes toda la investigación en información búsqueda enfocada hacia Hot Sale hacia Buen Fin comienza días antes de las fechas del evento. Comienzan dos semanas antes comienza un mes antes. Entonces a nivel de marketing digital es recomendable subir las pujas de compra del CPC y el CPM con un tiempo previo a las fechas del evento. ¿Por qué? Porque de esta manera es que comienza las tecnologías digitales de marketing a buscar usuarios y ser más competitivos durante esas fechas porque obviamente hay más competencia los usuarios están más volcados hacia digital hacia buscar las promociones hacia navegar hacia comparar precios y esto lo que hace es que encarece los precios. Entonces si desde antes estamos igualando o llegando a un mismo punto de lo que pueda suceder a nivel de puja va a beneficiar en el volumen oportunidad de impacto para los usuarios. Luego como veíamos en el último ejercicio a mayor escala es más difícil llegar a los objetivos de negocio por eso es importante ser flexibles en las metas. Entonces si voy a poner un CPA ese CPA que sea el máximo posible antes de no buscar el que realmente quiero llegar. Entonces en esa parte de ir encontrando esa flexibilidad va a ayudar al tema de la escala y a la hora de comparar los proveedores que sea con el máximo objetivo posible y no con el deseado precisamente por eso porque lo que está buscando son usuarios nuevos o escalando o generando negocios nuevos que antes no se tenía y a partir de ahí ya comenzar ese proceso de optimización o de o de búsquedas digamos de de complementar con productos o con nuevos servicios. Entonces espero que que les haya gustado esta información que sea de de bastante ayuda ahora en lo que se nos en lo que viene en las temporadas de compra y cualquier información adicional cuentan conmigo cuentan con un equipo de tips capacitado para ayudarles con todo esto. Muchas gracias y que estén disfrutando del evento. Hasta luego.